Buenos días, un saludo para todos los amigos y seguidores del blog. En estos días de finales de julio, aquí en Valencia, en el Mediterráneo, estamos teniendo unas temperaturas altísimas de cerca de 40 grados e incluso en algún lugar están rebasando los 40 grados. Bueno, mire, yo siempre he sido una persona inquieta, un poco aventurero. Yo me llamaría aventurero de la verdad. Es como el que es un aventurero en la naturaleza y le gusta explorar todas las partes del mundo, desde las más bajas hasta el Everest. Bueno, pues a mí me ha gustado eso. Yo no me he conformado nunca, ni antes ni ahora, con aceptar verdades que se me ofrecían como verdades ya consagradas y que yo tenía que aceptar así porque eran consagradas. Y una de estas verdades consagradas que a mí se me han ofrecido desde el principio, desde el principio de mi formación, hace ya 40 años o cuarenta y tantos, era el tema del inconsciente. El psicoanálisis, uno de los pilares, el pilar fundamental del psicoanálisis es el inconsciente. Pero ¿qué inconsciente? ¿De qué inconsciente nos habla Freud? Freud nos habla del inconsciente pulsional. Es decir, las pulsiones, los impulsos que pueden ser llevados a la mente y convertidos en pulsiones, esos impulsos se reprimen y van a ese lugar que llamamos el inconsciente. Entonces, en el inconsciente es el lugar, evidentemente, un lugar metafórico donde están los impulsos reprimidos. Impulsos que tienden al placer y que en ese contacto con la realidad sea la realidad cultural como la realidad superyóica, como decía Freud, etcétera, esa realidad no los acepta y no los podemos llevar a esa realidad y tienen que ser reprimidos. Pero el inconsciente de Freud no se refiere tanto a los impulsos reprimidos de la vida adulta, sino que Freud habla de los impulsos reprimidos en la vida infantil. Es decir, los impulsos sexuales que tienden al placer, porque Freud distingue dos tipos de pulsiones. Una, las pulsiones de autoconservación que tienden para asegurar la supervivencia. Por ejemplo, comer, beber, liberarnos del calor, del frío, etcétera. Todo eso son las pulsiones de autoconservación. Y luego tenemos las pulsiones sexuales que son aquellas que tienden y busca el placer. Estoy hablando siempre según la teoría de Freud. Entonces, el inconsciente pulsional de Freud se refiere a aquellos impulsos que tienden al placer y que se han visto reprimidos y enviados a ese lugar metafórico que llamamos el inconsciente y que están ahí y que tienden a retornar en nuestra mente y en la realidad. Por ejemplo, si una persona ha sentido mucha agresión y mucha rabia de niño y ha tenido que reprimir todo eso porque expresar todo eso hubiera sido haber perdido el amor de las figuras que le cuidaban, y esto sucede mucho en la infancia, cuántos niños reprimen de una forma bestial los impulsos agresivos porque, claro, si tienen un padre o una madre o una familia donde ha vivido que le ha producido muchos impulsos agresivos, muchas veces esa familia no ha tolerado que ese niño pueda expresar eso. Y el niño se ha visto obligado a reprimir todo eso y a enviarlo a ese lugar que llamamos inconsciente. Ese es el inconsciente reprimido. Ahora bien, como les digo, yo siempre me he debatido en profundizar en ese inconsciente. Es decir, he intentado ver si esto que Freud decía era así o no era así. Y he dedicado muchas, muchas, muchas horas a esta investigación. Y para mí la investigación más auténtica es aquella que parte de los hechos clínicos. Es decir, de esos hechos que se nos presentan todos los días cuando estamos con nuestros pacientes. Y también cuando estamos con nuestro propio inconsciente. Porque como ya les he dicho muchas veces, yo he hecho muchos años de psicoanálisis personal con varios psicoanalistas y he podido ver, mirar, experimentar, sentir y también hacer una reflexión sobre ese inconsciente mío personal donde había muchos impulsos reprimidos. Y ver un poco, verle la cara, por así decirlo, a esos impulsos. Bien, este es el impulso freudiano. Yo les voy a hablar ahora de otro inconsciente. Para mí el verdadero inconsciente no es el inconsciente pulsional freudiano. Para mí el verdadero inconsciente es el inconsciente que yo he llamado el inconsciente del ser. El ser es el verdadero inconsciente. No es un inconsciente reprimido. Es el inconsciente propio de la personalidad humana, del ser humano. El ser humano tiene un ser. El ser es aquello que nos habita desde el principio. Aquello que somos. Aquello que somos por ser naturaleza humana. Por tener un yo. Un yo. No un impulso, sino un yo. Un yo desde el principio que tiende a expresarse y a manifestarse y a aliarse y a vincularse en la relación con los objetos, con las personas, con el mundo. Ese yo, ese yo, ese yo inconsciente, ese inconsciente del ser o el ser como inconsciente, ese ser, digamos, contiene todo aquello que somos y todo aquello que potencialmente podemos ser. Nosotros ya nacemos con ese inconsciente. Ese inconsciente, desde luego, luego va a ir manifestándose en nuestra relación con el mundo, en la relación, en los vínculos que tenemos. Y eso desde el principio. Entonces, este inconsciente, yo lo pude captar de esta manera que les voy a decir. A ver, cuando yo, cuando yo experimentaba en mi propio psicoanálisis personal lo que yo sentía, lo que yo vivía, lo que yo experimentaba, lo que había dentro de mi realidad personal profunda, inconsciente, en la medida en que todo eso yo lo iba haciendo consciente, yo me daba cuenta que lo que había dentro de mí era unos anhelos, unos deseos, unos, sí, unos deseos que lo que buscaban era, sobre todo, un vínculo con esa realidad personal. En este caso sería mi madre, sería mi familia, sería ese núcleo primero familiar, primero la madre, el padre, la familia. Y que en ese anhelo profundo, inconsciente de mi ser, había, sobre todo, el anhelo de esa relación personal. Dentro de mí ya había un anhelo, un deseo, un deseo que era el deseo de plenitud, el deseo de interrelacionarme como formando, como creando, como un sueño, un sueño, un sueño en esa relación, un estado, digamos, casi de éxtasis en esa relación del niño con su mamá. Es un estado maravilloso que si una madre tiene la capacidad o se ha preparado o ha anhelado o ha deseado ser madre y lo ha deseado de verdad y el padre igual, entonces se produce entre ese ser del niño y esa realidad, se produce un estado de unión, de interacción, de contacto, de vínculo que crea como una especie de un estado de paraíso. Y ese bebé, ese bebé, cuando está en ese estado, cuando puede vivir ese estado, cuando puede realmente vivir en ese estado, ahí se inicia una salud mental muy buena, muy buena. No se trata sólo de satisfacer los impulsos que tienden al placer, sino de satisfacer la profundidad, la esencia de ese ser humano que tiende al vínculo, a la relación y a la comunicación con esos otros seres. Porque desde el principio somos seres sociales. Claro, el ser social de un bebé evidentemente no se expresa como el de un adulto, pero en un bebé ya está ese deseo profundísimo de conectar con una realidad con la que puede fundirse, con la que puede crear un paraíso, un éxtasis, una especie de estado místico en el que estar durante un tiempo. Luego, evidentemente, hay que salir de ese paraíso. Claro que hay que salir. La realidad y el propio desarrollo psíquico obliga a salir de ese paraíso hacia el mundo, hacia la realidad de los demás, hacia la relación más sensorial, mal en relación con los objetos y con la realidad del mundo, con ese mundo que está ahí fuera. Pero en principio hay un estado que tiende a ser así, como les digo. Esto es lo que yo llamo el ser. El ser es inconsciente por sí mismo y ese ser no es el ser, no es los impulsos reprimidos a los que Freud se refería cuando hablaba del inconsciente, sino que es aquello que los seres humanos somos y tenemos capacidad para ser, que está dentro de nosotros ya desde el principio y que es la realidad inconsciente que nos habita desde el principio y que se quiere expresar en la relación personal, en la relación con un mundo vivo, con un mundo que tenga la capacidad de acoger ese ser, de acogerlo y darle un abrazo. Y en ese abrazo con el mundo, con la madre, con el padre, con la familia, ese ser aparece, aparece la novedad del ser, porque somos novedad. Los seres humanos podemos producir novedad a lo largo de toda nuestra vida. Somos seres que pueden autoorganizarse cada vez en un nivel más alto para producir una realidad más compleja, más auténtica y más madura, en la medida en que somos mayores. Entonces, esto que les digo es el ser. Porque fíjense una cosa, la modernidad, un empirismo radical, ha hecho que creamos que la naturaleza humana era algo así como que nosotros veníamos con una tabula rasa y que la cultura inscribía dentro de nosotros la realidad que luego vamos a ser, no, 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 no es así. Mis investigaciones de mucho tiempo, muy difíciles, muy seguidas día a día, con mucha perseverancia, no me han dado esa convicción. Somos seres que ya nacemos con una gran identidad, con un ser personal, con una realidad metafísica, con una realidad física, psíquica y espiritual, pero toda formando un solo conjunto indivisible. No está el cuerpo por una parte, el psiquismo por otra y la realidad espiritual por otra. No somos cuerpo y luego mente o mente y luego cuerpo, no, somos todo al mismo tiempo y en todos los momentos de nuestra vida. Por eso, cuando queremos ser solo cuerpo y queremos vivir solo de satisfacer nuestros impulsos a través del placer, lo que pasa es que nos llenamos de vacío, de sinsentido y de una sensación de hueco, de estar huecos, sin un contenido. Bueno, pues esto es lo primero de lo que les quería hablar hoy. Y, a ver, estos dos tipos de inconscientes nos llevan a caminos diferentes. A mí, el ser como la auténtica realidad, el ser siempre lo pongo con ese mayúsculo, ese ser como la realidad más auténtica que somos desde el principio, me lleva a crear una psicología, una psicoterapia diferente, porque desde el primer momento, con todos esos pacientes que yo he visto a lo largo de mi vida, lo que a mí esos pacientes me traen desde el primer momento es ese ser. No me traen unos impulsos que podemos seguir a través del desarrollo libidinal a lo largo de toda nuestra vida y cómo esos impulsos han ido convirtiendo, han ido como si dijéramos las diferentes subestructuras de nuestra realidad. Han ido como, por así decirlo, han sido como siendo regalas, por así decirlo, por esos impulsos. Por ejemplo, el yo, el superyo en la teoría freudiana. Sino que nosotros, yo, en esa relación con los pacientes, desde el primer momento, lo que he visto es que esos pacientes me traían ahí, así, ese ser del que yo le hablo, que estaba ahí dentro de ellos, inconsciente, y que tenía una fuerza inmensa que se expresaba en cada una de las sesiones conmigo en hablándome de sus sentimientos, de sus deseos, de sus anhelos, de sus ilusiones, de sus pasiones, etcétera, etcétera. Todo eso junto expresaba eso que era el contenido de ese ser. No solo los impulsos que habían sido reprimidos y que no habían podido discurrir porque la realidad los había reprimido, esa relación con los pacientes, sino algo mucho más esencial, mucho más profundo, mucho más real, mucho más auténtico, mucho más de aquello que es nuestra realidad personal. Bueno, pues esto es lo que quería decirle en este primer vídeo que estamos grabando hoy, haciendo, como les digo, una sesión de grabación en la que grabo varios vídeos. Gracias por su atención y les pido a los que escuchen este vídeo, pues que debatan conmigo en los comentarios aquello en lo que pueden estar de acuerdo, o que pueden estar en desacuerdo, y que a través de esos debates busquemos la verdad. La verdad. De eso se trata. Se trata de que con las ideas que cada uno tenemos podamos hacer intercambios, intercambios para buscar entre todos la verdad. Bueno, pues nada más. Gracias. Gracias.